El avión se regresó, cayó al frente. El guionero de Diomedes Díaz, Juancho Royce, falleció hace 24 años en un accidente aéreo en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy habla en exclusiva el surto Ustaris, quien sobrevivió. Esto se me pasó. ¡Pelomédez, qué es lo que el público quiere! ¡Aquí están, Juancho Diomedes! Eso fue un trancazo. Bueno, a mí se me partieron, mira, se me partieron los brazos. Yo tengo platina en todos los brazos, tengo las dos piernas partidas, cuatro costillas. Eso sí, que no me pasó nada. Y el dolor en los huesos, que se me partieron. A mí se me partieron los brazos. Como partí todo así, una yuca, un plato. Esto se me partió así. Estaba lleno, lleno de sangre por la lengua, se me partió el estrés. Esto se me fracturó, se me desprendió de aquí. Tuve fractura subcapital del brazo, fractura subcapital del hombro, fractura subcapital de tu hueso aquí. Aquí tengo 24 tornillos en las piernas. Tengo ocho láminas de titanio que me hacen la forma de la cara. Yo sí te voy a contar la verdadera historia de qué fue lo que pasó. Carratico dicen una cosa, dicen otra. A sus 60 años, Gesualdo, el zurdo Ustaris, es uno de los más legendarios guacharaqueros del folclore vallenato. Saben que yo era muy pegado a Juancho. El 21 de noviembre de 1994, el zurdo y el cajero Tito Castilla fueron los dos únicos sobrevivientes del accidente en el que murió el conocido acordeonero Juancho Royce, dos músicos de la agrupación de Dioné de Díaz y el piloto de la pequeña aeronave. Yo lo tuve al lado porque cuando él me pegaba estaba guanizando. Él muere como a los 20, media hora. Han tenido que pasar 23 años para que el zurdo decida contar en exclusiva, con pelos y señales, detalles del pavoroso hecho. El avión se regresó, ¡pam! ¡Cayó al frente de la torre! Llegó Juancho Royce, muchacho, está cumpliendo años mi compadre. Se queda Maño Torre. Aquí está el Tito Castilla, ese salvó del avión. Tito Castilla y el surutari. El destino quiso que solo él y Tito, cuñado de Diomedes, vivieran para contar la historia. Nos regresamos a Caracas. Yo desperté como a las 12 del día. Estaba con Tito. Tito, oye Juancho, no es que nos íbamos a las 10. Y otra vez, no, ya Juancho, ya como que nos vamos a viajar a Tito. No, bueno, nos acostamos a dormir otra vez. Ya Juancho nos había dicho a nosotros que nos fuéramos con él a tocar una parranda a unos narcos. Prácticamente ya se paquete a unos narcos allá en el Tigre, estado en un sate aquí en Venezuela. Comprometido con la presentación, Juancho organizó todo. Llega Juanchorri tumbando puertas, pan, 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 corriendo. Muchachos, pila, pila, que el avión está derecha. Nosotros estamos aquí esperando. Esa noche, el cantante de la agrupación sería la entonces naciente figura del vallenato, Enaldo Barrera, Diomedito, quien se salvó de abordar el vuelo maldito. Llega Enaldo Barrera y pregunta, ¿dónde está el conjunto de Diomedes? Uy, el conjunto de Diomedes salió hace media hora. Los viajeros emprendieron tarde el vuelo desde un aeropuerto cercano a Caracas. Viene el piloto corriendo, así ya, mamando. No hay viaje. Y Juancho Roy mismo, ay, ¿qué pasó? Compadre, no hay, no hay, no podemos salir a esta hora porque vamos a llegar de noche y allá no hay pista, o sea, no tiene luz la pista. Y nosotros quedamos parqueados. Bueno, ya no hay viaje, muchachos, vamos a quedarnos. Cuando miramos así, viene Juancho Roy y el piloto corriendo. Pila, pila, muchachos, vamos, vamos, vamos. Una solución que le dieron, parece serse yo, el negro de estilo. Convencieron al piloto que ellos le iban a poner dos señales en la pista. Iban a colocar un carro aquí y el otro allá. Y ante la imposibilidad de aterrizar en la pista por la oscuridad, el piloto optó por descender en una carretera aledaña. Nosotros llegamos a la región del Tigre, faltando 15 minutos para las 7. El avión comenzó a dar vueltas 15 minutos. Ya no tenía combustible en el avión. Coges la carretera y ahí hay mucho tráfico, esas autopistas son... Hace el primer viraje. No hay razón. O sea, avisándole a los carros que quería aterrizar. Hizo el segundo viraje. Un tercer viraje, ya viene el avión. Ya los carros se apartaron. La torre tiene sus señales. El piloto ve la señal de que ahí está la torre, pero nunca toque eso. Tiene el cable, sí, es un templete, el cable. El avión como ya va bajito, el avión se regresó. ¡Pam! Y cayó, cayó al frente de la torre. Diomedito cuenta lo que vino en esta tragedia. Estas son las fotos exclusivas de ese trágico accidente. Entonces me avisan de que el avioneta se había caído. Me dijeron que los tienen en el hospital. Me aborda el médico forense. Me dice, ¿usted es del grupo? Le digo que sí. Me dice, bueno, venga para que reconozca a tres que fallecieron en el accidente. Y yo pues iba rogando de que, caminando con el médico de la mano, pues iba rogando de que no fuera Juancho. Para sorpresa a mí, el primero que me muestran es Juancho Roy. Y el zurdo cuenta lo último que hizo en vida el famoso inventor del ballerengue, Juancho Roy. Juancho Roy llevaba una angustia. Se quejaba. Yo lo llevaba al lado, llevaba al lado a Juancho y Mañotor. Yo iba entre medio los dos. Porque Juancho Roy me pegaba unos manotones. ¡Prah! ¿Y por qué te pegaste? ¡Prah! La angustia, imagínate. Pero él nunca dijo nada. Este es el mausoleo donde descansan los restos mortales de Juan Humberto Roy Zúñiga, Juancho Roy. Hace 23 años murió en un accidente aéreo. Y de allá hasta este sitio lo trajeron sus miles de seguidores. ¿Qué significa para ti estar perdida tan irreparable? No, eso es hombre. Dios tenga, Juancho, la gloria y me cuide a mí en la tierra. ¡Gracias, Juancho, la gloria y me cuide a mí en la tierra!